Bendito Dios mío, por habernos dado la vida en este maravilloso país Y como buenos peruanos expresamos nuestros sentimientos con bastante cariño y orgullo Y aquí está Nadia Lozano Esta será la última vez que me borracho por tu amor Esta será la última vez que me borracho por tu amor Gracias a Dios ya te olvidé y no te pienso recordar Gracias a Dios ya te olvidé y no te pienso recordar Tal vez sea la última copa que brindo por tu amor La siguiente copa será por el amor ¿Y qué dices a eso? Oye Jaimito Ponce Así te habla, así te habla Nadia Esta será la última vez que me borracho por tu amor Esta será la última vez que me borracho por tu amor Gracias a Dios ya te olvidé y no te pienso recordar Gracias a Dios ya te olvidé y no te pienso recordar Dos cervecitas para beber la última copa La última copa voy a tomar Dos cervecitas para beber la última copa Dos cervecitas para beber la última copa Dos cervecitas para beber la última copa Los amigos de la empresa de transportes Mariscán Ramón Castilla Especialmente la unidad número 115 los más cheleros Y cómo se mueve, y cómo se goza, Antonio Acuña Seguimos, seguimos, bailando, gozando Rico